El tema de seguridad, la importancia que tiene, pero sobre todo el que este tema de seguridad vaya acompañado de políticas públicas en materia de desarrollo social, en materia de deporte, de que nuestros chavos tengan, en lugar de tener una pistola, que tengan un balón, que tengan un libro, es fundamental. Por eso, a partir del eje de seguridad, tienen dos ejes paralelos transversales, que son el deporte y es la educación. Sobre el tema de seguridad, hace unos meses el presidente dio a conocer medidas para mejorar la seguridad en el país. Hablaba de la disolución de ayuntamientos en caso de que se comprobara que estuvieran infiltrados por el crimen organizado y la desaparición de policías municipales. En caso de llegar a ser gobernador, ¿cuál sería su postura respecto a este decálogo, como lo llamó el presidente? Desde un inicio, la postura de Acción Nacional ha sido, en cuanto al mando único, era una propuesta de Acción Nacional, pero la policía nunca no. ¿Por qué? Porque esto rompe el esquema de seguridad y de coordinación de los tres niveles de gobierno. En cuanto a la desaparición de algún tipo de ente, no nos podemos reducir únicamente a los municipios. ¿Cuántas veces no hemos sabido que estados han estado infiltrados completamente por el crimen organizado? Inclusive, exgobernadores están siendo investigados por la DEA y por autoridades internacionales. Me parece que en ese sentido sí se tiene que actuar, pero no reducirlo a los municipios, sino también atender cualquier tipo de autoridad, inclusive municipales, estatales o federales, que estén involucrados con algún tipo de delito o de crimen organizado, por supuesto, que se debe de atender de inmediato. ¿Tu creería es que desde las campañas, o sea, es transparente que sean personas honradas, probas, que interen sus equipos? Por supuesto, y bueno, pues viene ahora también el tema de los recursos, de las campañas. Es algo en donde también se tiene que transparentar para evitar que, como en muchos de los casos se ha dado, bueno, pues exista dinero que pueda provenir de eso. ¿Su opinión respecto a lo que declara Margarín, que no va a apoyar ni a Margarín, ni a por ejemplo de que buscan? Bueno, respetos para todos mis compañeros. Yo estoy trabajando en este proceso interno democrático. Aquí estoy, bueno, con Héctor Castillo, que está buscando precisamente la alcaldía de este gran municipio. Estoy también aquí con Sergio Pérez, que viene por el distrito local. Bueno, pues nosotros estamos trabajando, estamos siendo constructivos y propositivos. ¿Qué mencionas de él? El apoyo, el apoyo en materia de deporte, el apoyo en materia de educación, una formación integral. Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Sabemos que el tema del deporte es fundamental para que se dé esta convivencia. Es una gran disciplina. En este caso, bueno, pues el fútbol, el que puedan trabajar en equipo y que puedan, bueno, pues canalizar esas energías en algo tan positivo. Es algo que estaremos apoyando. ¿Las propuestas serían creaciones de espacios deportivos? Sí, así es. Por supuesto, espacios deportivos, no nada más en lo que es esta disciplina del fútbol, sino en las distintas disciplinas que existen. Y bueno, sobre todo un acompañamiento, que los jóvenes tengan una formación integral, tanto la parte de educación informativa que se da en las aulas, como esta parte informativa que se da en las canchas. Hace unos días se repuso la creación de una gerencia. Así es, es parte precisamente de este trabajo, el mejorar las corporaciones, el tener parámetros y el tener también metas de seguridad, pero a la par acompañarlo, a romparlo con políticas públicas transversales, tanto educativas como también de deporte. Hace unos días se repuso la creación de una gerencia estatal de seguridad. Así es, así es. Hemos estado trabajando en esta propuesta y es precisamente lo que he podido también recabar en todos los municipios en los que he estado. El tema de seguridad es fundamental, pero no puedes verlo únicamente desde el eje de las corporaciones. Tienes que armonizarlo para consolidar el periodo social. Gracias.